Bienvenidos amigos, con ustedes, Isaki Saiyaz. Hoy hablaremos de un juego peculiar, y no peculiar por su tipo de gameplay o su historia, sino porque es de esos pocos juegos que logran poner en jaque la fágil heterosexualidad de más de un masculino inseguro alrededor del globo. Un juego tan viejo como la mismísima Nintendo 64, pero tan relevante y actual como hacerle historias de Instagram a tus mascotas y figuras de acción. Hablamos de uno de los más importantes Life Simulators de la industria. Esto es Xenonetas, por su lomenoide presentando Animal Crossing New Horizons. Adelante por favor. Claro que sí amiguitos, dejé descansar un poco mi Dume Eternal para venir a leer este guión que amablemente alguien más escribió. Pues bien, Animal Crossing es ese paraíso hecho a tu medida donde desafortunadamente jamás vivirás personalizable al milímetro. Y cuando decimos milímetro no exageramos, ya que puedes elegir la posición de las casas, objetos, vegetación, cauces de agua y cuanta nimiedad se le pudo ocurrir a los desarrolladores. Solo piénselo, en el juego hay una cantidad casi infinita de objetos para fabricar y que van desde lo más necesario como una mesa a lo más ridículo como una maceta hecha con una lata, dejando una inmensidad de opciones a tu alcance para decorar tu isla. El juego no cuenta con una campaña o una historia per se, más bien sus mecánicas están construidas sobre una premisa simple. Desarrollar tu isla e ir saldando tus deudas con el prestamista favorito, el señor Tom Nook. Un bopechito adorable y codicioso que buscará colarse en tus fetiches más íntimos para ofrecerte cosas cada vez más ridículas a precios cada vez más altos. Si eres nuevo en la franquicia, empiezas solo en una isla desierta con tus nuevos vecinos y tus sueños e ilusiones a tope. Quieres comerte el mundo a bocados poniéndole nombre y encariñándote con cada una de las rocas que encuentras en tu camino. Pero pronto el juego te enseña de la manera más salvaje que no te puedes encariñar con nada y que probablemente termines arrepintiéndote de casi el 80% de las decisiones que vayas tomando. Y perderás el sueño al saber que esa linda roca llamada Steve tendrá que dejar este plano de la existencia porque necesitas materiales para hacer tu nuevo y flamante parol alto, para el centro de tu plaza. Por otro lado, si eres veterano, tu experiencia en New Horizons desde el primer día será 100% neoliberal, ya que para ti no llegaste a una isla desierta. Llegaste a un páramo donde cada flor, cada objeto, cada insecto y hasta la maleza tienen un precio que siempre será cambiante en el mercado de tu isla y en la de tus amigos. Probablemente comiences decorando tu hogar y al día siguiente destinarás tu propia recámara para almacenar insectos y peces raros para vendérselos a alguno de estos dos frikis, que te pagarán cantidades insanas de vallas para saciar su fanatismo por estas criaturas. El componente social dota de tridimensionalidad al juego, ya que puedes visitar islas de la comunidad para hacer ventas, intercambiar ítems, farmear recursos, ayudar con su infraestructura y, tip de gente educada, dejar alguna profina por permitir que tus sucias chanclas pisen sus islas. Al final, el juego te dejará avanzar poco a poco, ya que jamás podrás tenerlo todo en un solo día. Si construyes un puente, una casa o una rampa, tendrás que esperar un día para haberlo completado, claro, después de haberlo pagado. Algunas estructuras incluso las tendrás que pagar antes de poderlas usar. Tus compañeros isleños y amables vecinos serán otra parte importante de tu vida en la isla. Los mismos actuarán contigo a través de sus propias personalidades y la forma en la que te vayas portando con ellos, dándose regalos, simplemente charlando o ayudándolos a hacer un par de tareas. Al final, desde que inicias tu aventura en New Horizons, el mismo juego se va acoplando a ti, a tus manías, a tus rutinas y a tu personalidad, llevándote de la mano fortaleciendo el rol para el que llegaste a la isla. Es decir, puedes ser un enfermo del dinero, acaparador y acumulador, un adorable diseñador de ropa y texturas para tus muebles, un auténtico interiorista o un ingeniero civil para planear calles, vecindarios y rutas. Un biólogo experimentado y maestro del yoga y hasta el psicópata más grande del mundo, ya que incluso tus vecinos tienen la capacidad de hartarse de ti y dejar tu pequeño trozo de tierra para buscar oportunidades en Broadway. Y hablando de Broadway, Broadway podrá llegar a tu isla, ya que después de tantos días de trabajo arduo a servicio del papachito, podrás aspirar a la recompensa máxima, que no, no tiene nada que ver con eso que el dinero puede comprar. Ahora, es algo, es algo más íntimo. Consiste en poder tener todos los sábados una presentación personal con la estrella rock, rapero, trap, metalero y diva más importante de todo Animal Crossing, Totaqueque. New Horizons es una herramienta sumamente robusta para crear tu pequeña maqueta de ensueño, presumir a tus amigos tu nueva plaza llena de juguetes, juegos de azar y mujerzuela, así como el azul de tus flores combina con el azul de tus ojos. Es ese sueño utópico del cual tienes casi todo el control. Xenomenoide le da una tarjeta verde de imperdible. Jueguenlo, por favor, y hagamos crecer esta comunidad en redes sociales donde... Esquivel, ¿qué haces aquí? ¿Eh? La pregunta es que, ¿qué haces tú aquí? Pues, eh, pues vine a grabar las xenonetas de Animal Crossing, ¿no? Ah, pues... Llegas tarde, muchacho. Bueno, me tengo que ir a hacer mis cosas de hombre. Oye, amigo, vi en Twitter que tienes a 350 los nabos en tu isla. En la noche te visito, este... Pues ahí... Te dejo una buena propina, guiño, guiño. Bye. Ah, sí. Qué raro, muchacho. Bueno, Animal Crossing es un paraíso hecho a tu medida donde desafortunadamente tú cabirías. Personalizable al milímetro. Y cuando decimos milímetro, no exageramos. Bueno, pues esto era algo que te teníamos que decir. Para que le eches todas las ganas y nunca te rindas. Al fin que, como buen Nintendomaníaco, ya sabes que siempre hay una recompensa más allá del Game Over. ¡Gracias! 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 No se olviden, maníacos y maníacas, que estamos en contra. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.